Bien, bueno, arrancan los ensayos para lo que va a ser la pasión viviente de este año. Así es, buen día. Queríamos invitarlos a todos desde la Parroquia de Santa María a empezar de una manera, como decimos siempre nosotros, a rezar esta pasión viviente que hacemos todos los años. Y bueno, la hacemos mediante los ensayos porque siempre hay que practicar. Aparte, siempre cambian personajes y esas cosas, entonces está bueno repasar un poco lo que se hace cada año. Bueno, ¿cómo van a ser estos ensayos? ¿Va a haber algún tipo de casting, entre comillas? Sí, la idea es facilitarle por ahí al que esté interesado en participar y que le guste o quisiera ser algún personaje. Nos vamos a juntar el jueves a las 20, 30 horas, este jueves acá en la parroquia, para hacer un casting entre Javillas, un poco ir viendo a ver quiénes quieren participar, quiénes quieren representar los personajes que ya tenemos. Y bueno, nada, invitar al que quiera participar va a ser bienvenido. El que se quiera sumar, ¿se acerca acá a la parroquia? Se acerca a la parroquia o habla con cualquiera de nosotros o con Darío mismo. Y sí, la idea por ahí es que, ¿viste? Por ahí uno te dice, oh, me hubiese gustado ser, no sé, María, me hubiese gustado ser Jesús, me hubiese gustado ser... Entonces dar esa oportunidad de decir, bueno, y aparte ya contar, porque ahora este sábado 29, a las 14.30 tenemos el primer ensayo en el cerro, ya por lo menos contar qué personajes tenemos, qué personajes no, para arrancar ya con una base y poder hacer un ensayo ya medio de corrido. Así que bueno, esperamos al que quiera, no importa, no tiene que ser de la parroquia, obviamente la comunidad de San José, de todas las capillas, el que quiera. El que quiera está más que invitado y si no se va a tomar unos mates al cerro. Claro, eso. Eso es importante también, el hecho de que vengan, que nos acompañen, que estén ahí con el agüita, con el mate, uno se siente contento y feliz de todo eso, ¿no? De toda la participación de la comunidad, de juntarse entre todos, nos reímos, compartimos cosas, nos encontramos, entonces es un espacio lindo para compartir en comunidad. Bueno, el que quiera ser de Jesús. Que se sume, que venga, estamos viendo porque... De la presión, digo, ¿no? Sí, me pongo nervioso y toso. Nada, el año pasado decíamos, yo ya lo hice seis veces, entonces está bueno, y la verdad que lo que he vivido, claro, lo que he vivido es genial, entonces para que lo viva otro también, pero nos van a apretar mucho los tiempos, entonces estamos viendo cómo vamos a hacer. Si por ahí, es más, el año pasado ya teníamos un Jesús para este año, pero bueno, lo estamos charlando a ver qué vamos a hacer todavía, porque la verdad que ya es 29 de febrero el primer ensayo y la pasión va a ser, o sea, el viernes santo. Tenemos al 10 de abril, son cinco o seis ensayos, entonces vamos a ver cómo venimos. Si se da, por ahí cambiamos, si no, lo vuelvo a repetir, digamos, pero la idea es que se sume el que tenga ganas y vamos a ir viendo, por eso decimos que es una especie de casting. Sí, la idea también un poco es, cualquiera que esté interesado, que le gustaría hacer algún personaje en particular, que se acerque, porque también podemos trabajar durante los ensayos, conociendo un poquito el movimiento, el espacio, cómo trabaja o cómo representar ese personaje, acompañando al que ya está. Entonces eso por ahí nos va a dar la posibilidad de que si no es este año, el año que viene, se pueda, digamos, puedan cambiar las personas que han participado durante tantos años, ¿no? Que tienen ganas también de que otros, como dice bien Seba, vivan esos personajes, porque es una linda experiencia. Recordemos la primera fecha de ensayo, la primera reunión. El jueves 27 a las 20, 30 horas, acá en la parroquia, la primera reunión con todos los personajes, los que quieran participar. Y el sábado 29 de febrero, 14.30 en la Puerta del Cerro, como siempre, los esperamos para el primer ensayo. Y acá está Sandra, que es la que se ocupa un poco de los vestuarios y de acomodar toda la vestimenta de los chicos, que no es poca cosa. Y Ramón, que es uno de los fariseos, uno de los personajes, que siempre está ahí acompañándonos en la pasión, ¿no? Firme. Que más claro la tiene con los fariseos. ¿Cómo es trabajar haciendo estos personajes? Y como yo me siento re bien, como es, se lo dedico a mi papá que no está, y como yo cada vez me siento más, a la pasión. ¿Y el vestuario? Y el vestuario también. Un desafío también. Sí, es todo un desafío. El vestuario también se reza. El vestuario se prepara prácticamente todo el año. Uno está juntando cositas. Y bueno, también invito a todos los que se quieran sumar, ayudar al vestuario. Bienvenido sea.